Deje de amarte, te saque de mi mente Me costó bastante, pero siempre lo logré Tú te quedas con él y sin mi amor Si estoy contigo otra vez es por pasión Te sorprenderás en el instante que te bese y no te bese igual Y comprenderás que no soy el mismo día antes me hiciste cambiar Que confiada estás, que mi amor ya lo mataste y mi cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es tu placer nomás Compadre Nelson Velázquez, cantemos con sentimiento señor Bueno muchachos de la piedra loca, ahí nos va mi sentimiento para todo México Si quieres soy tu amante, si no hay otra salida Como él no te complace, soy tu amante yo lo sé Yo sé que tú estás con él, no por amor Como él es mucho mayor, tus ansias soy Ni te sorprenderás en el instante que te bese y no te bese igual Y comprenderás que no soy el mismo día antes me hiciste cambiar Que confiada estás, que mi amor ya lo mataste y mi cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es tu placer nomás Aunque yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Con lo has dicho, mi amor ya lo mataste Que confi-te sin la palabra Si te da la palabra,, tu te da la palabra de ti Y hoy desde a mi plantas Que confi-te sin tu placer Si tú Juanes tu placer nomás